¿Cómo están? Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión voy a realizar un torneo usando la IA para ver cuál será pues el equipo más fuerte. En este caso tenemos los pueblos o civilizaciones de la versión del Age of Empires II Conqueror, los reinos, porque no lo se pronuncian muy bien en inglés. Tenemos a los armenios, a los coreanos, a los aztecas, a los magiars, malayos, bámaras, mandincas, bohemias, mayas, britons o los ingleses, mongoles, búlgaros, mors, burgundios, muisca, bizantinos, persian, persas, celtas, arrasenos, chimús, eslavos, chinos, voy a corregir acá, chinos, chinos, españoles, travidians, teutones, holandeses, duch, tufans, francos, turcomans, godos, turcos, elvetians, vietz, industani, vikingos, unos incas, italianos, japoneses, hurkens, camberos. Muy bien, vamos a hacer ahora entonces seis equipos, son 42 y vamos a proceder con la generación de los grupos y ahí van saliendo los grupos. Obtenemos en el grupo uno a los unos, a los unos, malayos, camers, hindustani, sarracenos, aztecas y francos. En el grupo dos a los celtas, turcomans, mongols, coreanos, holandeses, incas, japoneses. En el equipo tres a los persas, españoles, eslavos, balts, burgundios, turcos, chinos. En el equipo cuatro, armenios, italianos, vietz, chimús, bamars, hurches, mandinkas. En el equipo cinco, elvetians, godos, bohemians, teutones, dravidians, búlgars, tufans. En el equipo seis a los britones, vikingos, mors, bizantinos, mayas, muisca y magiars. Muy bien, ahí están entonces, se han generado los equipos y a ver qué resulta.